¿Cómo los vemos? ¿Cómo se ven? ¿Están a la moda? ¿Han progresado? Ellos y ellas opinan en esta nota. Como habrán visto, los hombres últimamente están mucho más coquetos de lo que se podía ver tiempo atrás. Para mí está muy bien, porque es bueno que un hombre se cuide en su imagen, que tenga una buena piel, que tenga un buen corte de pelo, pero a no exagerar, porque por ahí se ven ciertas cosas que uno se pone como que un hombre tarde más que llena a arreglarse. No, me parece que hay que volver un poquito para atrás. Está bueno que se cuide, pero sin excesos. Bueno, yo los hombres de todos los lugares, incluso acá en la Argentina, los veo muy coquetos. Mejor que las mujeres, les digo. En el caso mío, yo soy muy coqueto, cremita a la noche, cuido las arruguitas, las manitos, la pedicura que ven a casa, los piecitos. Eso antes no se veía, era una cosa más de mujer. Pero mentira del machismo. Arriba los hombres, están a full. Coquetos, a full. Y los hombres, con respecto a la moda, están muchísimo más interesados en cuanto a tendencia. O sea, siempre están expectantes de lo que se viene, de lo que se va a usar en cada temporada. Y lo van adaptando a cada uno. Con respecto a la moda, los veo cada vez más preocupados. Que por un lado está bueno, y por otro lado, bastante... O sea, como que se están pasando un poco a veces. Pero bien, a mí los hombres no me gustan que se preocupen por la moda. Me gustan más un jean, una remera blanca básica, medio roto y listo, medio reo. Pero bueno, cada cual elige lo que elige. Y los hombres están preocupándose mucho por la moda. En cuanto a cortes, o en cuanto a tendencias, creo que está... Es un vale todo hoy por hoy. Valen los pelos desmechados, valen los pelos... Se alacian mucho, eso sí es verdad. Se están haciendo muchos alizados permanentes. El hombre, con respecto a la mujer, creo que... Si vamos a hablar dentro de casa, me parece que... Lucha por un espacio. A ver, siempre fue tener un placar para la mujer. Y el hombre nos quedábamos con un pedacito. Que yo, hoy por hoy, no, no. Creo que estamos dividiendo las cosas. Compartimos los espacios. Creo que casi no compartimos los mismos productos. Elegimos los nuestros. Y guay que lo toques. Hola. ¿Cómo veo a los hombres? Me parece que cada vez están mejor, menos machistas. Tareas más colaboradores en las tareas del hogar. Estoy viendo muchos padres que van a los colegios, a las reuniones. Me parece que hay un nuevo rol que está cumpliendo ahora el hombre, que me gusta mucho más. Me parece mucho más humano. Y también comparte todo lo que sea con el criado de los hijos y las tareas del hogar con la mujer. Estamos hablando de moda. Muy bien. Sí les gusta. Creo que les gusta. Algunos la carretean un poco, se hacen los que no les gusta, pero en el fondo les gusta. Y como yo siempre digo, están en todo su derecho a que les guste. Ahora estás en un free shop cuando viajás y de repente te encontrás con líneas de maquillaje que es sorprendente para hombres y cosas muy locas. Así que yo calculo que si están los productos y todo, debe haber gente que lo demanda. Así que debe de estar cambiando. Ninguno lo reconoce. Ninguno nunca quiere decir que usa cremas, que se compra ropa. Siempre dicen, no, yo me pongo, se visten siempre igual. Pero mentira. Cuando los ves, tienen su look y están cambiando. A mí me gusta que el hombre se arregle, pero no que me ocupe el baño, me uses las cremas, tarde más que yo en hacerse el brushing. No, que se arregle, pero siempre como hombre. Si sos machista los hombres, particularmente yo no soy machista. Quizá debería ser un poco más, pero la sociedad esta es muy machista. Bueno, en cuanto a la mujer, debo decir, en honor a la verdad, que no están tan caballeros como en otras épocas. Es como que se preocupan más por ellos mismos y a la mujer la dejan como en segundo plano. Para mí hay muchas clases distintas de hombres. Están los buenos, como mi papá. Ella quería chupar las medias. Y después hay de todo. Por suerte nunca me tocó tener cerca a un mal hombre. Pero bueno, uno escucha cosas por ahí que por ahí no están tan buenas. Pero también uno tiene que ayudar a que sean buenos. No volverlos locos ni nada de eso.